Bueno, con esto nos despedimos, gracias al Patanegra, gracias a vivelatino.com.mx Esto fue Consumatumest y esta se llama Estúpido y Contento Más que yo No está bien, ya lo sé, es así, y así es Nada ganas con buscar cambiarlo ¿Para qué? Estúpido y contento Estúpido y contento Estúpido y contento Con palabras no me vas a convencer Y algo tengo que comer No funciona como crees No hay pecado en ceder Esta dignidad Te está matando ¿Para qué? Estúpido y contento Estúpido y contento Estúpido y contento Ya Estúpido y contento 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 Crecer superior Porque yo soy feliz No hay nada mejor Que es automóvil Estúpido y contento Estúpido y contento Estúpido y contento Oh yeah No hay nada 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 Gracias.